Qué bueno tenerte nuevamente por estos lados. Qué bueno. Igual para mí, gracias a todos los que se conectan. Críticas. Vamos a hablar de las críticas. Es increíble, ¿no? Como todos somos objeto de críticas. Siempre. Sí. Fíjate que ahorita estábamos hablando de un tema que uno piensa que cree que puede ayudar. Bueno, igual, uno ayuda. Pero igual recibe crítica la persona. O uno, porque sí, porque no, porque hace, o porque no hace. Es increíble que uno no puede confesar a todo el mundo. Eso es correcto. Y fíjate, yo te ponía ayer cuando hacía, comentaba el tema que íbamos a tratar hoy. Y decía que, tú sabes, un barco no se hunde con el agua que lo rodea, se une con el agua que entra. Sí. Es decir, nosotros nos permitimos que esas críticas tengan un impacto en nosotros. O sea, tenemos la capacidad de elegir. Pero primero quisiera que entendiéramos qué es lo que es una crítica negativa, ¿verdad? Porque la crítica negativa es la opinión que cualquier persona da a través del medio que escoja dar. Que puede ser redes sociales, decirse a otra persona, publicarlo en un medio de comunicación que pueda afectar a un profesional, a una persona, a un negocio, a una marca, a una institución y que tenga un impacto en su reputación o integridad. Ahí es cuando nosotros nos ponemos así como predispuestos, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de críticas. Hay las críticas agresivas que están súper de moda en las redes sociales. Esas críticas tienen que ver con, tú sabes, usar palabras que son irrespetuosas, ofensivas, vocabulario con un contenido de agresividad muy fuerte. Luego tienes los comentarios que son intransigentes. Es decir, tú arrancas a comentar sin tener fundamento, sin tener objetividad. Simple y llanamente solo quiero criticar. Y muchas veces lo hago con personas, que eso a lo que se empieza a repetir se convierte en lo que todos conocemos por chisme, ¿verdad? O comentarios no formales. Y luego tienes las críticas que son erróneas, que son que tú empezaste a generar un comentario y no era cierto, no tenía fundamento. Ahí lo vemos con frecuencia cuando la gente dice de forma honesta, Sergio, mira, la verdad es que yo pensé que él no era médico y resulta que sí era médico. Quiero presentar mis disculpas porque estaba basando mi crítica en algo que no era. Y luego están las críticas constructivas, que eso es lo que todos quisiéramos. Porque lo que se desprende de una crítica constructiva es un aprendizaje. La gente lo usa para informar que nos tuvo satisfecho o que algo que dijimos no es correcto. Esa es la que nosotros quisiéramos. Ahora, yo decía, ¿qué tenemos que hacer? Porque las críticas han existido, existen y existirán. Entonces, me encantó leer algo que decía. ¿Puedes nuevamente comentarme o hacer referencia a este símil que hacías del barco para qué? Porque creo que es importante, digamos, ilustrarnos en eso. Claro, y me encantó cuando lo conseguí porque es verdad. El barco no se hunde con el agua que lo rodea. Puede ir de un punto a un punto B. Pero cuando esa agua empieza a entrar al barco, lo hunde. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y por eso quería referirme a la primera cosa que nosotros tenemos, en la que tenemos que tomar responsabilidad y actuar, ¿verdad? Aceptar lo irremediable y vivir con lo posible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar las críticas, Sergio. Pero sí podemos controlar la actitud que asumimos frente a ella. Como te decía, existieron, existen y existirán. Porque ahora más que nunca nos hemos convertido en opinadores de oficio. Y muchas veces confundimos, emitimos cosas. Y una vez que eso está afuera, como dicen, es preferible ser dueño de lo que callas y no esclavo de lo que dices. Y como tenemos esta facilidad de conectarnos a través de estas redes y soltar algo y, bueno, allá te va eso, pues. Tú, pero tenemos que decidir y elegir cómo vamos a actuar con respecto a eso. Y lo primero es controlar nuestros pensamientos. Si esa información tú la tomas como, bueno, mira, pobrecito, el que lo emitió, él no tiene idea, a lo mejor estaba desesperado, etcétera, y la dejas pasar, o tú empiezas a construirte una historia cargada de más connotaciones negativas que te llevan a una sensación terrible de por qué me criticaban a mí, si esa persona ni siquiera me conoce, o por qué yo me tengo que ver envuelto en una situación de comentarios informales que además me están criticando de forma irresponsable. Entonces, ¿qué debemos hacer en esa circunstancia? Mira, vamos a tomar la opinión de quien viene. En el caso serio de marcas personales, de negocios, de instituciones, de empresas que usan los medios sociales, tiene que haber una estrategia de respuesta que tiene que ver con que se responda de forma personalizada. Mira, Rita, tú escribiste el día de ayer sobre una situación que no fue satisfactoria para ti, nosotros queremos contactarte, este es el teléfono, mi nombre, actúa de forma inmediata, porque eso tiene un impacto en la marca, en lo que te protege, tanto personal. Ahora, si el comentario es de estos que te llegó a ti, que tu compañero de trabajo le dijo a fulano, que le dijo a Pensejo, que le dijo, y tu jefe te está llamando porque tiene un impacto, lo más sano para eso, sacando las emociones, Sergio, de esa reunión, es llamar a Pedro, a Juan y a María, y sentarnos todos a ver dónde se generó la confusión. Claro, pero eso puede ocurrir de pronto en una organización, donde hay varios empleados. Pero, por ejemplo, a través de las redes sociales, no sé si es conveniente incluso hasta llegar a personalizar los problemas, los asuntos. No, no, fíjate, cuando dice personalizar es que tú, por ejemplo, Rita, yo vi ahorita en tu live, alguien hizo comentarios de la organización de la señora que tú tenías ahí, que, bueno, que uno va y no lo atiende, whatever, no importa. En ese momento, de forma personalizada, Rita, tú comentaste en el programa de Sergio que quisiera que nos comunicáramos para ver en qué te hemos fallado, porque esa es una institución, una organización que presta un servicio. Ahora, cuando nosotros estamos en las redes sociales, que tenemos marcas personales, como la que tú tienes, como la que tiene mucha gente, que son imágenes, ustedes tienen que tener la capacidad de ser selectivos con la pelea que tú te vas a cazar, o con la aclaratoria que tú vas a cazar. Porque en oportunidades, si yo te digo, Sergio, mira, tú hablaste con una persona que creo que no es la representante. Bueno, eso es algo que tú tienes que agarrar y decir, voy a hacer una validación. Ahora, si es esta gente que está por aquí, que tiene mucho negativismo que dar, esas peleas no se casan simple y llanamente, yo lo saco de mi red de seguidores. Porque ahí es un desgaste, y ahí puedes llegar tú hasta afectarte desde el punto de vista emocional. Sí, ahí sí permites que el agua entre en el barco. Eso es correcto. Eso es correcto. Y fíjate, voy a decir algo que la gente va a decir, Rita, hoy estás poseída, ¿verdad? Porque fíjate que a veces emocionalmente, Sergio, ayuda a conectar con el crítico. Ok. Empatizar, que hablamos la semana pasada con el crítico. La empatía, sí. Y por qué. Pero bueno, si él me está criticando, y me está criticando de forma negativa o de forma destructiva, ¿por qué yo tengo que hacer empatía con él? Y hay dos cosas que hay memes y todo, tú lo puedes conseguir en las redes sociales, que dice que muchas veces lo que tú dices, dice más de ti que de la persona de que estás hablando. Y lo mismo, hay otro que dice que cuando nosotros hablamos demasiado de los demás, o criticamos demasiado, es que hay muy poco que decir de nosotros mismos. Si nosotros usamos esas dos cosas para empatizar y entender de dónde salió esa crítica, de dónde esa gente te puede vaciar tanta connotación negativa, entonces tú tienes que decir, bueno, la verdad es que voy a empatizar con esa persona que me criticó y conectar con ella para entender de dónde sale tanta cosa. Porque mira, cargas vemos, corazones no sabemos. Y la gente anda por ahí con su equipaje de la vida y quiere abrirnos la maleta y empezar a botar la ropa y las cosas que no le funcionan hacia los demás. Sí. Sin verse a sí mismo, ¿no? Prefiere, sí. De hecho, aquí alguien comenta, te dice, yo recibo muchas críticas según constructivas, pero las personas que me las dicen no hacen bien su trabajo. Eso no es extraño. Eso es extraño. Y te voy a decir algo, por eso es que nos encanta hacerlo el triple filtro de Sócrates. Si la información que tú vas a dar no es buena, no es útil y no la has validado, no la digas. O sea, tú eres responsable de lo que dices. Cuidado. O sea, hoy más que nunca tenemos que saber que nuestras palabras tienen un impacto. Y si el impacto es positivo, pues seremos una sociedad más equilibrada y más feliz. Pero si el impacto siempre es una connotación negativa. Y lo que ella dice es verdad. ¿Cuáles son los elementos para hacer una crítica constructiva, Sergio? Lo primero es que arrancamos de lo positivo a la oportunidad de mejora. Nunca se habla de, mira, te quiero comentar algo, lo que tú estás haciendo lo estás haciendo muy mal. No. Porque ya ahí yo me predispongo. Nosotros pasamos a ser constructivos a juzgar. No, mira, ¿sabes qué? Yo quería hacerte este feedback. Te quiero decir, tú eres muy bueno en esto, muy bueno en esto. Yo quisiera comentarte que hay una oportunidad de mejora en esto que estás haciendo, porque tú tienes las habilidades y la gente lo toma como una oportunidad de crecer. Pero cuando nos damos de jueces, por eso yo decía ayer, ahora todos somos preparados en todo, todos somos opinadores de oficio y nos encanta juzgar. En estos días vi un médico que hizo un post, un reel, cualquier cosa de estas que se usa en las redes sociales, y decía algo como pidiéndole excusa a las personas que se conectan de lo confundido que estamos hoy en el mundo de la medicina. Porque todo el mundo, sobre la misma cosa, tú puedes encontrar miles y miles de opiniones. Y cuando tú te preguntas, ¿pero qué hago entonces? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Es malo? Entonces en este entorno donde todos somos, todos opinamos, todos creemos que a través de estas pantallas somos los jueces y los dueños de la verdad, eso nos hace en algún momento criticar de forma no objetiva. Y fíjate, las opiniones, Sergio, nunca serán tan objetivas como la realidad. Entonces vamos a darle a la opinión o a la crítica el valor que tiene. Porque yo puedo criticar desde aquí una situación que está pasando en Perú. Yo no estoy en Perú. Yo no la vi. Yo no estaba en el lugar donde eso sucedió. Entonces siempre será una opinión que no es 100% objetiva. Entonces, si eso es así, vamos a tomar todos los elementos que tenemos en la mano. Entonces cuando decimos, vamos a responder la crítica de una manera personalizada, ¿cuándo no me voy a enganchar con algo que no suma valor? Ni para el criticado, ni para el que lo está criticando. El que está criticando tiene que pasar por su proceso de entender. Pero para las empresas, Sergio, los pequeños negocios, instituciones, marcas, tienen que atender esas solicitudes porque eso al final tiene un impacto en la marca. ¿Sabes que ahora, y ahorita te, de cada 10 consumidores en línea, Sergio, 10, 9 van a validar los rankings, los comentarios, las estrellitas, 9, y eso va a ser al final su decisión de compra. O sea que no siempre es bueno ignorar los comentarios. Eso es correcto. Y las críticas, por ejemplo, tú haces tu análisis, si yo soy una marca y tengo un producto y el producto no me sube de tres puntos de cinco, que es las estrellitas que se hacen para valorar tu servicio, tú tienes que intervenir y tratar de entender. Contacta a tus clientes. Dile, mira, ¿qué pasó? Porque esta experiencia no. Habla con tu departamento de Customer Service, de servicio al cliente, y di, mira, llámate a todas estas personas y trata de entender qué ha pasado con este servicio que estaba también rankeado y ahora disminuyó. Y como te digo, para las empresas, los negocios, los que prestamos servicio, si de cada 10 usuarios, 9, Sergio, van a dar el toque final cuando leen el rankeo o los reviews que tiene tu marca, nosotros tenemos que estar atentos a las opiniones, comentarios y críticas. Generalmente el cliente, si no lo dejamos poner bravo, la crítica va a ser con una oportunidad de mejora. Pero si ha comentado, ha llamado, ha querido devolver el producto y no ha sido bien atendido, lo que vamos a recibir es palo, literalmente. Entonces, en las empresas, en las marcas personales, los influencers, aquí hay de todo, ¿me entiendes? Hay el que te sigue, te quiere, te respeta, es un canal que le provee información y es maravilloso cualquiera de los servicios. Y hay el que, bueno, tiene una lucha interna, como te digo, tiene su propia guerra interna y dice, bueno, ¿cómo me desahogo aquí? No me parece que es bonita, me parece que le queda horrible esa camisa. O sea, yo le voy a decir unos comentarios que yo digo, Dios mío, en estos días yo participé en un live y me pareció súper interesante ese de verdad. Pero cuando yo empecé a leer los comentarios yo dije, Dios mío, fuerza a la que está haciendo esto, este live, porque la verdad es que se agarraron de unas cosas tan tontas, como que no muevas las manos, como que, este, concha le respira, o sea, nada que tenía que ver con el contenido. Entonces, esas críticas, Sergio, si tú las dejas entrar como en el barco, ¿cómo termina la persona después que hizo? Hundida. Exacto. Hundida, emocionalmente down, porque, y como les digo, yo tengo otro lema, mira, no aclaren que oscurece si no es necesario. Y cuando son comentarios ya personales de gente que tú conoces, de amigos, entre comillas, de compañeros de trabajo, o de aliados que de alguna manera quieren influenciar en alguien o en personas o en tu trabajo para desmeritarte, yo siempre me apego a que para verdad es el tiempo y para justicia Dios. El cojo puede que camine derecho para agarrar el trabajo porque es un trabajo donde él no necesita cojear, pero ¿cuánto puede una persona coja caminar derecho? Llega un momento en que el dolor no lo deja seguir aparentando cosas que no puede hacer. Entonces, cuando es así, les recomiendo de corazón soltar y el tiempo y Dios te dice, mira, esto no era como yo había pensado, pero que eso no nos afecte emocionalmente. Como les digo, aceptar lo irremediable y luchar por lo posible. Es decir, las críticas existen, existirán, existirán ¿qué voy a hacer yo al respecto? Bueno, me los voy a tomar con soda. Tal cual. ¿Verdad? Y que algunas resbalen y otras me monto porque voy a aprender. Exactamente, porque sí, efectivamente, hay críticas que tú sabes que vas a descartar de inmediato, pero hay otras que tú sabes que pueden ayudarte a progresar, a crecer y a veces uno tiene que agradecer esas críticas porque, bueno, nadie está, nadie es perfecto y además no siempre lo que uno dice es lo correcto, o sea, somos seres humanos y nos equivocamos. Eso, y por eso a mí me encantan las críticas constructivas desde la parte constructiva. Cuando tú, de verdad, del corazón y de pensamiento quieres causar ese impacto serio que tú dices, que es el impacto de que hay algo que puedo mejorar. y eso todos lo vamos a valorar, sobre todo si eso viene de amigos, de familia, de gente que quieres, de compañeros de trabajo que te dicen, oye, Rita, mira, la próxima vez me parece que debieras abordar esto de esta manera porque la persona se intimidó. Oye, de verdad, gracias, no me di cuenta, ese día estaba mal, me levanté, tienes razón, no debo volverlo a hacer. Pero cuando lo hagamos, de verdad que sea para que la gente crezca, para que la gente mejore, para que la gente siga su éxito y prosperando, no con la intención de decir, está muy bien, ¿cómo hago para que se sienta bien mal? Como estoy yo. Entonces, dos cosas importantes que quiero que se lleven. Ante las críticas, Sergio, vamos a atender a nuestros pensamientos, que la crítica es algo que está fuera de nuestro control. O sea, yo no, tú y yo no podemos, imagínate, tú más, imagínate este montón de gente, ¿cómo controlas tú lo que ellos dicen? Entonces, atender nuestros pensamientos y la segunda, empatiza muchas veces con ese crítico. Porque cuando generamos empatía, ¿sabes qué? Nos vamos a conectar con la parte emocional que él debe tener y nosotros vamos a tener la capacidad de comprender que no tiene más nada que decir. Entonces, soltamos eso. y seguir adelante porque una crítica que sea con intención de agredir tu integridad, tu credibilidad, tu profesión, Sergio, de verdad que puede hundir el barco. No, y que efectivamente hay gente sin filtro, como dicen por allí, ¿no? Sí, y hay gente. Te lo comento porque aquí una persona, una amiga, una de nuestras amigas que está conectada, dice, hace unos días o en días pasados una amiga, la colóquen de comillas, me dijo, ¿y tú todavía estás trabajando? Entonces ella dice, no soy tan vieja y productiva. Ese comentario me sorprendió, lo dijo para dañarme el día. Bueno, tú permitirás si te daña el día o no. Eso es correcto. Porque es inmediato y dirá, bueno, este tipo o esta tipa me está diciendo viejo, me está diciendo poco, claro, usted se dio productivo. Fíjate, aquí hay otra que me encanta que dicen, hay personas que uno le va a hacer una crítica constructiva y están a la defensiva. Tú sabes que observa a esa persona y la vas a ver más en el rol de criticar que el de aceptar una crítica constructiva. Cuando tú estás a la defensiva es porque tu rol es más de señalar, opinar y criticar que de recibir alguna oportunidad de mejora. Entonces me pongo así porque cuando la crítica constructiva se hace de forma profesional no va a tener ese impacto. Otra cosa de las que leí que dicen, fíjate, nosotros que estamos mayores de edad, maduritos, muy bien, perfecto, tomamos esta información. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con ellos que le dan tanto valor a esta interconexión digital de gente que ni siquiera han visto nunca físicamente, pero que también pueden crecer una relación muy linda como pueden hacer muchísimo, muchísimo daño con comentarios agresivos, erróneos y ahí es donde el rol de los padres, los mentores, los maestros tienen que estar atentos porque ellos dejan entrar el agua al barco porque no tienen la capacidad ni la madurez que tenemos tú y yo y todos los que están conectados acá de elegir no dejarse contaminar y aferrarse a las opiniones positivas y valoración que le dan sus seres queridos, que es el círculo más importante que uno puede tener. Entonces, todos aquellos que tengan hijos en edades adolescentes y pequeños, lo que sea, tienen que estar pendiente e irlo formando para que ellos mismos digan con qué me quedo y qué dejo ellos. Mira, aquí alguien comenta, dice, no hay críticas constructivas, son críticas, realmente, ¿existe o no la crítica constructiva? Rita, según, esta persona comenta que no hay crítica constructiva, que no son crítica. Bueno, si nos vamos a la semántica de la palabra, puede ser que ella diga, mira, no hay críticas constructivas, pero sí existen, pueden ser opiniones, si ustedes quieren cambiarle el nombre, opiniones que te permiten mejorar, pero claro que sí, porque es como tú decías, Sergio, tú no puedes andar por la vida creyendo que eres perfecto, porque nadie nunca te dijo nada para mejorar alguna de tus cualidades, tus actitudes, tu desempeño. Cuando nos estamos formando, desde el punto de vista educativo, los docentes tienen un rol fundamental de decirte, mira, esta técnica que te estoy dando, ok, ya te la he dado la primera vez, la segunda vez, no la estás aprendiendo, te voy a dar herramientas para que mejores tu proceso de aprendizaje porque te estás detrayendo en A y B y C. Siempre van a haber opiniones que te van a permitir crecer y mejorar y gracias a Dios que existen, Sergio, porque si no, te imaginas, si hay opinadores de oficio que nos critican absolutamente por todo, ¿cómo sería si además se creen que son perfectos? La perfección está allá arriba y los seres humanos siempre vamos a tener oportunidad de mejora, siempre va a haber algo que necesitamos aprender y si vivimos con esa humildad, Sergio, la crítica constructiva o la opinión para mejorar o el comentario para crecer siempre va a ser bienvenido. Así es. Ahora, también, veía en estos días un video que me encantó que decía, escoge también a quién decides escuchar, escoge con quién vas a conversar, escoge, analiza al mensajero, no te quedes solo con el mensaje, analiza al mensajero, si ese mensajero es el que siempre viene y te dice, tú sabes que Perenceja dijo esto, tú sabes que fulanito dijo esto de ti, me parece que están criticando lo que estás haciendo hoy que estabas muy gorda, etcétera, etcétera. Califica a tu mensajero ya, sácalo de ahí y di, este no es la persona con que yo quiero intercambiar ideas, porque como hemos comentado en programas anteriores, Sergio, tenemos que analizar el círculo de influencia que tenemos que nos va a ayudar a crecer y en ese círculo de gente que nos rodea y nos influencia con su conocimiento, con sus opiniones, con su experiencia, hasta con los momentos de risa que compartimos, esa es la gente con la que tú te tienes que quedar, que segurísimo, Sergio, en algún momento te va a dar su opinión para que tú mejores o crezcas en algo, o te va a dar una información que es de valor para que tú te notas. Entonces, como les digo, aceptar lo irremediable y luchar por lo posible que vamos a aceptar que las críticas existen, vamos a luchar por no contaminarnos, no dejen que esa agua entre al barco y elijamos de forma consciente qué va a nuestra mente y cuál es la actitud que tenemos frente a ese comentario, porque ahora a través de la tecnología estos comentarios y estas críticas se exponenciaron. Entonces, cada día tenemos que trabajar más en nosotros internamente para poder gestionar los comentarios. Así es, así es. Aquí alguien comenta y me encanta, me gusta mucho el comentario que hace que al final dice efectivamente solo hay opiniones si construyo o no es decisión tuya de quien la recibe. Excelente. Tal cual. Es así. Rita, gracias. Te puedo dar una crítica constructiva y me disculpas. Sí, cómo no. Estoy pensando, no, no. Y yo creyendo, te sigo. No, 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 gracias, Rita. Gracias. A ustedes, gracias por siempre conectarse y ojalá que esto sea de utilidad por lo menos en un 0,1%. Así es. Un fuerte abrazo, Rita, y gracias por siempre a estos temas tan interesantes que nos han hecho. Igual para ti. Un abrazo. Un abrazo a Rita Ramírez de Scudu Consulting con quien siempre conversamos aquí en nuestro programa repito todos los turnés. Gracias.